Hola que tal, te habla Omar de TocaGuitarraYa.com y te hice este pequeño video porque muchas veces no sabemos donde encontrar tabs para tocar canciones nuestras canciones favoritas para la guitarra, ya sea guitarra acústica o guitarra eléctrica entonces en este video voy a recomendarte 3 de los mejores sitios que hay para encontrar tabs el primero de ellos es UltimateGuitar.com que es este que estas viendo en pantalla en este sitio además de encontrar el buscador muy fácil de tablaturas, aquí esta vas a encontrar otras opciones como artículos relacionados con la guitarra e incluso lecciones en video que vas a poder consultar y sacarle mucho provecho esto si sabes hablar inglés porque desgraciadamente este sitio esta completamente en inglés incluso vas a poder encontrar aplicaciones para tus dispositivos como tu tablet, tu teléfono en donde vas a poder encontrar metrónomos, afinadores, etc. entonces es un muy buen sitio para encontrar, de hecho creo que es la mejor colección de tabs que existe en internet, este es el que más utilizo yo el segundo sitio web que te voy a recomendar se llama songster.com y de entrada puedes ver que te hace recomendaciones de tablaturas para principiantes intermedios en la parte central y avanzados en la parte derecha esto es muy importante y muy útil por si por ejemplo tu eres un principiante para que no pierdas tiempo tratando de tocar tablaturas de canciones avanzadas que pues te van a bajar el ánimo entonces concentrarte en las tablaturas para principiantes o intermedias o avanzadas según sea el caso el otro sitio, el tercer sitio que te quiero recomendar se llama rockmagic.net y de entrada vas a ver que las tablaturas están ordenadas por grupo entonces por ejemplo tu seleccionas el grupo favorito el tuyo y vas a encontrar tablaturas para la guitarra en esta columna en la columna central acordes de cada una de las canciones o de las que existan acordes para esas canciones y también tablaturas para bajo si es que quieres tocar bajo también o tienes alguien a quien recomendarles estas tablaturas por último voy a recomendarte otro sitio que se llama toca guitarra ya en donde te voy a compartir un video curso para tocar guitarra de manera gratuita lo único que tienes que hacer es ingresar a este sitio toca guitarra ya.com y reclamar tu curso gratuito antes de irte no te olvides de hacer clic en suscribirte en el botón suscribirte porque voy a estar publicando frecuentemente muchos videos para ayudarte a aprender a tocar la guitarra entonces haz clic en suscribirte y después visita toca guitarra ya.com para reclamar tu video curso gratuito y no te olvides también de visitar los sitios que te recomende para encontrar las tablaturas de tus canciones favoritas nos vemos en la próxima y 6 Gracias.